Comienzo ya contra este puto payaso Sabes que vengo y te arraso Eres un pimpín y un fracaso Ni los putos padres tuyos te hacen caso Ni los putos padres tuyos te hacen caso Y te pienso reventar Porque sobre el hip-hop yo le pongo calidad Entiendes que es normal que sobre la base te vaya a matar Mira al chaval, es votante del PP, Starter Pack Y los votantes del PP, Starter Pack, Starter Pack Pero sabes tu mejor espera Sabes que te gano la última y la primera Por su tocha más coca que el puto Albert Rivera Albert Rivera, si vengo ya te gano Muy bien, si bien ella te peta Yo no me meto coca como si fuera Albert Rivera Tú eres Pablo Iglesias y te follo por la coleta Por la coleta, pero tú fumas muchos petas No te metes coca, tú te hinchas a croquetas Te pones nervioso, yo un coloso Sabes, acabas dentro del foso Dentro del foso, si bien ella detona Yo no me hincho a croquetas Eso te lo explico, broda Tú lo que te hinchas es a semen de mi cola Y además que tu novia está jodida Enganchada a la freidora A la freidora, pero eres un matado Porque sabes, primo, que yo ya tengo la pata Tú haces cola para ligar con las tías Y encima el 50% te rechaza El 50% porque el que no te rechaza compadre Y los tres mil 5% por tu hermana y tú Bueno, no, no, lo sigo y te gano Lo siento hermano, te pulo Porque tengo estilo espartano Ey, ey, espartano, pero soy el líder Porque sabes que tu madre finge Pero llego a tu puta casa a las 12 de la mañana y le hago el salto del tigre Y si quieres esconder, te falla rima de mierda, hombre A ver qué tal le sienta tu padre cuando está con él Y cuando llega el momento clima, escrita mi nombre Mejor escrita mi nombre, pero sabes que toca Porque tengo el estilo, primo, tú nos chocas Sabes que te mato duro como roca Puto padre fracasado, soy un plafasloca Última Eres la falopa y viene ya muy jajido Entiendes que yo sí que traigo el ritmo práctico Claro que eres como la falopa, te hago desaparecer muy rápido ¡Tiempo! ¡Cueva, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Van comenzados en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mira, hay una cosita que te voy a explicar Que en la batalla de hoy a mí no me puedes ganar Este chaval me ha sacado una réplica, man, de puta madre A celebrarlo con Fanta pa' Chiquipark Para el chiquipark, pero sabes que yo vengo y tú vas a perder Tengo el estilo y también la camiseta Si tú no ganas ni a un puto niño en el ajedrez A un niño no, pero a ti igual sí Esto es fácil, soy MC y ya detona Entiendes que repito, te comes mi cola En el chiquipark tu madre juega con la piscina de bolas Con la piscina de bolas, mejor que te vayas Porque a ti la gente no te oye En la piscina de bolas A tu madre por el coñón le meto una bala con la Super Soccer A mi no me ganas porque eres un puto gai Si quiero te destrono y te ejecuto en el freestyle Esto no son balas, pero en los bolos te hago un strike Si haces un strike y hago un pleno y luego otro A tu puta madre yo la impotro ¿Qué dices? Hago lo que me da la gana Puta mierda, pues palangana ¿Cuál jurado lo tenéis? ¿Qué cojones hago? 3, 2, 1 ¡Pasa Keystone!